Piden no relajar medidas contra el COVID-19 en fiestas decembrinas. Explosión en vivienda de Apatzingán almacenaba pirotecnia. Cumple un año bloqueo carretero en Aguililla. Y en los deportes busca la Fiscalía General del Estado al basquetbolista Alexis Cervantes desaparecido en Michoacán. El fin de semana fue de fiesta para muchas familias en todo el país por motivo de la Nochebuena y la Navidad. Pero ¿cómo se vivió aquí en la capital michoacana en particular esta celebración? Si bien ahorita es por el tema de azueto, pues ha habido un poco de poca movilidad aquí en la ciudad de Morelia, el pasado fin de semana fue de mucho movimiento en todo el estado de Michoacán. Justamente vamos a ver cómo se vivió aquí en Morelia la celebración de Nochebuena y posteriormente la Navidad. El sol se asomó en el horizonte y las fiestas navideñas no pararon en las calles de la capital michoacana. La petición hecha por las autoridades en el sentido de no hacer fogatas poco se cumplió. En la mayoría de los lugares mantuvieron vida y fiesta, había algunas encendidas y en los que se fueron a dormir un poco más temprano también dejaron testigo del fuego con el que se acompañaron. La autoridad no solamente hizo la petición de no encender fogatas, incluso amagó con rondines por distintas colonias de la ciudad a fin de impedir que se llevaran a cabo, porque como dijo el secretario del ayuntamiento, ya que el Benítez están prohibidas. Morelia amaneció con una capa que parece nebrina, pero nada más lejano de la realidad. Esa atmósfera es producto de las fogatas, se siente al respirar porque huele a carbón humeante, a madera quemada. Desvelados, enfiestados, listos, parre calentado y poco dispuestos a perder las tradiciones y costumbres, aunque causen daños al medio ambiente. Así se encontró la mañana muchos morelianos, porque fin de cuentas es Navidad, y hay que celebrar que uno sigue vivo a pesar de crisis y pandemias. Con imagen de Lopoldo Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin. Pues ahí lo tiene. Así es como se desarrolló este fin de semana, como amanecieron muchas de las calles, muchas de las familias, pero sobre todo la unión que se dio el pasado viernes por la noche, que fue en particular la celebración de Nochebuena y Navidad. Vamos a ver en este caso en particular cómo celebraron la Navidad. El incremento de violencia en Morelia, al igual que en otras ciudades del Estado, no fue un impedimento para que se desarrollaran en paz y tranquilidad las celebraciones de la llegada de Navidad. En Cuadratin salimos a preguntar a los morelianos de qué manera desarrollaron la celebración de la Nochebuena, y esto fue lo que nos comentaron. Preparándome, viendo qué es lo que tengo que mejorar, y ya después, pues viendo también en la familia, en la casa, qué es lo que, a quién tengo que ayudar, por quién debo de pedir, de rogar, claro que también por mí, ¿verdad? Pero también viendo a mi familia, ¿quiénes de mis seres queridos requieren de un apoyo? Sí, sí, porque tengo mucha confianza en Dios, y ahorita como apenas se está terminando lo de la pandemia, como que todavía nos sentimos un poco seguros. ¿Quién sabe cómo vaya a ser ya cuando realmente todo vuelva a ser como antes, no? A lo mejor la inseguridad vuelve otra vez a su apogeo, o al 100% como en otros lugares. Acostado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué estaba haciendo allá afuera? Tenía casa. ¿No hubo reunión con la familia ni nada? No. ¿Y eso por qué? Porque familia, aquí nomás tengo cuatro personas, y las otras andan para otra parte, y la otra familia que tengo para el Estado de Sinaloa, que son muchas, ahorita acabo de arreglar el celular para que le pusieran otro número, porque ya no quiero saber nada de ellos. ¿Usted se siente seguro o se sintió seguro durante el desarrollo de las celebraciones? Yo sí. Sí, pues no se metió con nadie. Y luego ya está grande uno. Sí, sin ningún problema. De hecho, vi, no sé si eran de la Marina o del Ejército, en la tarde, y bajaron, y mucha gente se acercaba a darles las gracias. Entonces, eso es bonito. Yo vengo de la Ciudad de México. Entonces, evidentemente, es como siempre te sientes protegido, o al menos vigilado, ¿no? Ante estas circunstancias, y es agradable y seguro saber que alguien va a estar ahí por si llegara a pasar algo. ¿La zona donde usted se encontró durante estos días, ¿escuchó disparos durante los años? Nada, nada de eso. De hecho, familiares de Colima me dijeron que estaba muy delicada la cosa por acá, pero no, ¿eh? O sea, ni movimiento, ni en carretera, ni aquí en el centro he visto, ni he escuchado nada malo. Ah, muy bonito el nacimiento del niño Jesús. Ahí en familia, en casa, con toda la familia. ¿Escuchó usted al disparo? No, no. ¿Estuvo más calmado que va a la anterior? Sí, sí estuvo tranquilo. ¿Usted celebró la llegada de la mañana? Pues igual, todo tranquilo en casa, con la familia. Los entrevistados coincidieron que vivieron la Navidad de manera segura. Se sintieron resguardados por los cuerpos de seguridad, los cuales estuvieron asignados a salvaguardar la integridad de los morelianos durante el desarrollo de estas celebraciones. Estamos a unos días de que se dé la llegada del año nuevo y tenemos que hacerlo de manera responsable, dejando atrás esa vieja práctica de realizar disparos, pues recordemos que las balas con las que tú celebras son las mismas que pueden destrozar el hogar de otras familias. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez, información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratil. Pues ahí está, ahí está esta celebración que se dio en todos los hogares aquí en el estado de Michoacán y en particular aquí en la capital del estado, donde, como ya lo sabe, después de la celebración, pues viene este tema de la famosa resaca y falta de movilidad en las diferentes calles. Ya sabe, por estas celebraciones, muchas familias pues les dieron el asfoto laboralmente, a otras pues les permitieron el ingreso. Más tarde, lo cierto es que la movilidad aquí en Morelia, como cada año, en cada temporada decembrina, hubo poca movilidad, las calles liberadas y vamos a ver cómo se vivió las horas después del festejo en los hogares. Dicen que tras la tempestad llega la calma y tras el bullicio en Nochebuena que invadió calles, callejones, iglesias, avenidas, centros comerciales, tiendas, hoy en la resaca navideña un escenario desértico. Morelia amaneció con una ciudad semivacía, con velidades poco concurridas, un puñado de trausentes, la mayoría visitantes, pocos restaurantes y bares abiertos y unos portales apetecibles para el andar. Sierra de Flores gerente de Cantera 10 sostiene que, aunque hay pocas mesas por atender, previo a este día, el negocio registró un buen movimiento. El 25, pues normalmente la gente ya está en sus casas. Pasó un día anterior disfrutando con la familia. Afortunadamente a nosotros nos fue bien ayer, pero es entendible que la gente un poquito más adelante, más tarde, es cuando empieza el flujo de comensales. Claro, finalmente tenemos nuestro turismo que bien aprecia la ciudad, busca en algún lugar donde comer y nosotros tenemos las puertas abiertas para ellos. Se ha incrementado el flujo, la gente ya empieza a salir un poquito más de sus casas y esperamos que el día primero también nos vaya muy bien. Bastante movimiento, la verdad es que también tuvimos bastante flujo aquí en nuestro restaurante. Afortunadamente el turismo no nos deja de venir, la gente local tampoco, entonces creo que nos hemos mantenido con buen flujo aquí en el centro. Desde Iberrey de Mendoza, pasando a Morelos y Vasco de Quiroga, pocos, muy pocos los negocios abiertos, salvo aquellas tiendas y restaurantes de cadenas con puertas abiertas una que otra tienda deportiva. Catedral de par en par para quien no alcanzó a dar gracias, silbato en boca, alza la mano para permitir el paso de pocos peatones. Se llama Francisco Torres y él es de los elementos de la policía de Michoacán que tocó rifarse este 25 de diciembre. Pues sí, ya más relajado, ya amaneció la ciudad completamente sola en cuanto a tráfico vehicular, a tránsito de personas, muy solo, muy tranquilo. ¿El centro, muchos negocios cerrados? La mayoría de los negocios cerrados. Hay visitantes, hay afluencia de turismo, hay bastante y de hecho el día de hoy se espera ya por la tarde que haya en cuanto a turismo bastante por cuestión de la iluminación de Catedral. ¿Ah, es lo que tienen programado? Está programada la iluminación. ¿Qué otro evento tienen ustedes? La iluminación y después de la iluminación el mapping. Cumplir al pie del cañón ¿a qué hora entraste hoy? Entramos a las 8 de la mañana, tenemos laborando desde el día 23, ayer 24 y hoy 25. De 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿No hubo vacaciones prácticamente? No hubo. Con imágenes de la Polo Hernández información de Juan Pacheco, agencia Cuadratín. Pues ahí lo tiene y hablando de celebraciones quienes han hecho un llamado a la a esta a esta cuestión de seguirse cuidando a pesar de que son temporadas de reuniones y de fiestas son las autoridades sanitarias. Recuerde que la pandemia no se ha terminado la enfermedad de COVID-19 sigue latente, se siguen registrando casos y a pesar de que ya está Michoacán en semáforo verde el llamado no está de más está el exhorto de las autoridades vamos a conocer qué es lo que dicen llaman a no bajar la guardia en estas celebraciones decembrinas todavía falta el próximo viernes fin de año la celebración de año nuevo y por si usted pretende realizar celebraciones en casa la haga con todas las medidas sanitarias. Para prevenir contagios por COVID-19 durante las fiestas decembrinas el secretario de salud Elías Ibarra Torres llamó a la población a mantener el uso de cubrebocas la sana distancia lavado de manos y uso de gel antibacterial en reuniones familiares y sociales. De acuerdo con un comunicado de prensa el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán reiteró que el uso de cubrebocas es importante todo momento sobre todo en lugares donde hay concentraciones como centros comerciales y plazas públicas pero también en los aeropuertos y terminales de autobuses. Indicó que aunque el semáforo de riesgo epidémico está en color verde para Michoacán la emergencia sanitaria continúa y mientras no se levante la población debe de seguir adoptando las medidas preventivas contra el COVID-19. Para prevenir casos de enfermedades respiratorias agudas la Secretaría de Salud de Michoacán mantiene durante diciembre y hasta marzo del próximo año su campaña de vacunación contra la influenza sobre todo para menores de 5 años y adultos mayores de 60. Los servicios de salud para pacientes con enfermedades respiratorias de la Secretaría de Salud de Michoacán continuarán en operación para la atención a la población que así lo requiera en las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad. Agencia Cuadratín Pues ahí tiene lo que hacen el llamado de las autoridades sanitarias aquí en Michoacán y el día de hoy justamente hubo reunión en Casa Michoacán antes Casa de Gobierno donde se abordó el tema de salud el tema de la pandemia de COVID-19 ahí el titular de la Secretaría de Salud aquí en Michoacán Elías Ibarra reiteró el llamado a la población a seguirse cuidando e hizo un recuento de cómo se está desarrollando la pandemia mostró las cifras los datos que tiene el COVID-19 hasta este momento en Michoacán para dar paso al exhorto nuevamente de que en los días que faltan por venir se siga cuidando la gente para evitar el riesgo de la cuarta ola de contagios. Bueno y esta es la estadística del día de ayer al corte 15 casos nuevos confirmados 0 defunciones tasa de letalidad 6.6 un punto por abajo de la media nacional ocupación hospitalaria 5.4 6 en promedio son 15 pacientes hospitalizados 10 están graves 14 en hospitales públicos y un hospital privado prácticamente son las cifras más bajas de todo el brote importante de esta pandemia es ahorita cuando debemos de actuar no ya que tengamos miles de casos diarios para contener y mitigar a pesar de tener los datos en semáforo verde y con mínimo riesgo es prudente mitigar desde estos momentos tomando las experiencias ya comentadas la siguiente doctora por favor la ocupación hospitalaria pues pueden ver la red de hospitales del IMSS del IMSS bienestar el Issste Secretaría de Marina y Secretaría de Salud ronda el 5% o sea que se tiene la capacidad y volvemos a recordar la capacidad hospitalaria que se iba a tener por arriba del 100% o muy superior al 120% que inclusive muchos hospitales tuvieron que reconvertir sus espacios para recibir más pacientes ahí está el llamado de la Secretaría de Salud aquí en Michoacán para las próximas celebraciones de fin de año y hablando de fin de año justamente como cada fin de esta época decembrina vienen los pronósticos los propósitos para el próximo año que están planeando los ciudadanos que pretenden cumplir el año que viene que dejaron de cumplir este 2021 salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos y veamos lo que nos respondieron estamos a unos días de concluir este 2021 y como cada fin de año los ciudadanos están listos para proponerse nuevas expectativas para el año entrante cuáles son los propósitos que tienen para el 2022 y cuáles dejaron pendientes en este 2021 vamos a ver lo que nos respondieron solo estar saludables y y estar con la familia no no esta vez si nos unimos con toda la familia y estemos muy contentos claro claro para empezar haciendo las cosas correctas y empezando el año bien un propósito yo pues es este ser más estricto conmigo mismo más responsable es como un buen propósito ¿alguno que te hayas planteado para este año que se te escapó cumplirlo? yo creo que el mismo ese mismo pero pues 2022 ahí te voy si yo creo si como aspecto personal creo que ser mejor persona nada más y siempre cumplir mis metas en tanto ámbitos escolares y deportivos ¿y de este año? ahorrar fue lo que me faltó ahorrar como me propuse de este año ahorrar y no lo cumplí sí yo creo que mejorar en la escuela y en el ámbito personal igual ser mejor persona y darle duro al gym o este crecer como persona más que nada sí bueno este empecé a entrenar el deporte que me gusta ya que bueno los años anteriores me proponía hacerlo pero jamás lo hacía entonces ya me propuse hacerlo lo empecé a hacer y pues vamos a darle como por ejemplo ahorrar un poco más porque yo no ahorrar ni madres sí, sí, sí ¿y de este año cuáles te pusiste y cuáles lograste cumplir? pues ahorrar ahorrar sí ya empecé a ahorrar y al año que entra pues ahorrar más a ver si ponemos algo por ahí no, pues la mera verdad pues empezar a ser otra nueva persona cambiar cosas en mí ¿qué cambiarías de ti? pues en realidad ser más disciplinado de ahorrar y eso sí porque pues uno como grandísimo mexicano uno nomás que estén puras borracheras yo me pongo la mera verdad literal y ya voy a bajar mejor esas cosas mejor ahorrar mejor por agua no tomen pues como ya escuchó el tema deportivo ahora no es el principal propósito para el año entrante sino que es el económico el ser una mejor persona y sobre todo ahorrar para cualquier eventualidad que pudiera registrarse al iniciar o en el transcurso del año nuevo con imágenes de daniel gómez e información de uriel morales agencia cuadratín ahí están los propósitos de nuevo año para michoacán en dos mil veintidós en otros asuntos asuntos de salud el día de hoy arrancó la jornada de vacunación para menores de catorce a quince años de edad el primer municipio en michoacán fue lázaro cárdenas el día de mañana estarán continuando en otros municipios como la capital michoacán para dar continuidad al plan nacional de vacunación contra el covid-19 el gobierno de michoacán aplicará primeras dosis a menores de entre catorce y quince años y pondrá un refuerzo al personal médico a partir de lunes veintisiete y martes veintisiete de diciembre se trata de más de ochenta mil menores de catorce a quince años los que serán inmunizados con su primera dosis en michoacán con el biológico de la empresa Pfizer por su parte treinta y cinco mil cinco trabajadores de la salud recibirán su refuerzo anti covid-19 con el biológico AstraZeneca hasta el momento michoacán registra una cobertura de setenta y cinco por ciento de vacunación en su población mayor de dieciocho años los jóvenes de quince a siete no se incluyen todavía por apenas haber iniciado en diciembre la aplicación del biológico hay que vacunarnos ahora viene ya la vacunación a personas de catorce a quince años de edad y el refuerzo al personal de salud pronto estará también vacunándose también el refuerzo para los maestros para el magisterio pero contamos con suficientes vacunas van a llegar van a llegar otras cien mil más y con esto pues bueno seguimos enfrentando el covid-19 muchísimas gracias agencia cuadratín esto en tema de salud vamos a pasar ahora a temas de seguridad lamentablemente hoy arrancando semana hubo una noticia pues que que simbró literalmente el municipio de Apatzingán y es que una vivienda explotó tenía en su interior pues varias cargas de pirotecnia vamos a escuchar los detalles de este lamentable suceso donde afortunadamente no hubo víctimas que lamentar una vivienda donde almacenaban pirotecnia exportó la tarde de este lunes en el municipio de Apatzingán el hecho ocurrió en la colonia La Palillera se informó que una vivienda de la zona era usada como bodega para almacenar pirotecnia de forma clandestina por causas aún desconocidas la tarde de este lunes se registró la explosión en el inmueble sin que hasta el momento se conozca si se registraron víctimas con información de Julio César Aguirre Agencia Cuadratín Esta es la lamentable noticia afortunadamente dicen las autoridades solamente generaron pérdidas materiales no hubo ni personas lesionadas ni tampoco víctimas fatales en otros temas ya se cumple lamentablemente en otro asunto de seguridad en aquella misma región de Tierra Caliente el municipio de Aguililla que sigue viviendo este tema de miedo de zozobra y de incertidumbre los bloqueos los destrozos de caminos también el bloqueo que se dio en diferentes carreteras todo este entorno de inseguridad que se vive en aquella demarcación a pesar de que ya intervino la federación ha pasado un año y la solución no ha llegado al 100% El párroco de Aguililla Gilberto Vergara dijo que el bloqueo de Aguililla por parte del grupo de los Viagra cumplió un año dijo que fue en diciembre del 2020 cuando integrantes de esta organización se apostaron en el punto de división del norte desde donde deciden quién pasa si dejan pasar para ello ya te basculearon ya te pidieron documentos ya te revisaron y si ellos no quieren simplemente no te dejan pasar así lo afirmó eso dijo es lo que el gobierno se ha conformado con aceptar como libre tránsito en la zona y con el que nosotros como ciudadanos tenemos que conformarnos porque simple y sencillamente no nos queda de otra con información de Juan Pacheco Agencia Cuadratin pues ahí está y siguiendo con temas de seguridad y de violencia aquí en Michoacán un hecho que ocurrió en Zitácuaro fue un accidente donde se reportó una persona fallecida una persona murió tras volcar la camioneta que conducía y proyectarse en un profundo barranco en la localidad de La Coyota del municipio de Zitácuaro del percance se informó que la víctima de un hombre de 30 años conducía a exceso de velocidad una camioneta Toyota tipo Tacoma cuando perdió el control del volante lo cual ocasionó que volcara y cayera un barranco de más de 60 metros de profundidad bomberos de Zitácuaro se movilizaron al lugar y confirmaron la muerte de la persona por lo que notificaron a la Fiscalía Regional con información de Julio Saraguirre Agencia Cuadratin Finís el tema de seguridad vamos a pasar ahora a asuntos políticos que tienen que ver también con tema de economía y desde la semana pasada se había mencionado con mucho énfasis con mucha fuerza el tema del reemplacamiento finalmente la sesión del Congreso determinó aprobar el reemplacamiento para Michoacán a partir de 2022 pero la diputada Daniela de los Santos la diputada del PRI anunció que ella hizo una propuesta para que hubiera un mayor descuento a los que ya había anunciado el gobierno del estado vamos a conocer detalles y sobre todo lo que opina el gobernador hoy tuvo conferencia de prensa y señaló que si bien los diputados ya lo autorizaron ellos estarán apegando a lo que diga esta norma después de revisar si es procedente legalmente o no el gobierno del estado definirá en las siguientes horas los ajustes ocasionados por la aplicación de descuentos por el pago de reemplacamiento dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya asimismo verificará la posibilidad de utilizar el libro azul documento empleado para cazar el valor de los coches usados para compraventa a fin de revisar los vehículos que son sujetos de descuento por bajo costo hay un tema específicamente que estamos revisando sobre el tema de este libro azul que ese libro azul es el que usan las agencias de carros para la compraventa de vehículos usados es lo que usan es lo que usan ellos este libro azul que publica una editorial pero estamos viendo precisamente el soporte legal que pudiera tener porque todo indica que no es un documento oficial aunque lo que estamos viendo con la Secretaría de Finanzas con los jurídicos es pues si tiene un soporte suficiente pues puede ser referente tampoco estamos complicándonos ahí el tema solamente dándole digamos certeza que es lo que tenemos que hacer nosotros dar certeza Ramírez Bedoya indicó que no se ha establecido la proporción en la que los descuentos minarán los mil 400 millones de pesos que se esperan recaudar en 2022 con el reemplacamiento vehicular sin embargo señaló que así como los diputados locales respetaron el espíritu municipalista y de cero déficit del proyecto del paquete fiscal 2022 el gobierno del estado respetará la decisión de los legisladores de apoyar a contribuyentes cumplidos y propietarios de vehículos con bajo costo y se respetó ese es otro tema se respetó prácticamente el espíritu original del paquete fiscal y del presupuesto de egresos está totalmente alineado el espíritu que diseñamos cero déficit municipalista con programas sociales dar más a los que menos tienen eso nos da mucho ánimo para iniciar el año 2022 con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fatima Alfaro Agencia Cuadratin Ahí está y siguiendo con asuntos económicos asuntos presupuestales la representante de Morena aquí en Michoacán Juliana Bugarini reconoció que a pesar de que gran parte del presupuesto que solicitó el gobernador Alfredo Ramírez fue aprobado por parte de los diputados aún quedan muchos desafíos y retos por cumplir en Michoacán aunque el Congreso del Estado le aprobó el presupuesto de Egresos 2022 el reto para el gobernador Alfredo Ramírez de Doya es grande porque tendrá que sanar las finanzas y superar la etapa negra que le fue heredada señaló la líder estatal de Morena Juliana Bugarini sin embargo la morenista sostuvo que a la escena se suman a situación favorable como la coordinación y apoyo de la federación quien para el próximo año aportó más de 8 millones de pesos al presupuesto estatal dijo que el reto es un grande porque no hay soluciones de la noche a la mañana los recursos hoy por eso aplaudimos al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y le damos toda la confianza porque hoy sabemos hacia dónde va a ir etiquetado cada peso no tiene nada oscuro al contrario todo es transparente y me parece que ahora además ha hecho un gran esfuerzo de generar un ahorro importante combatiendo el tema de la corrupción lo ha mencionado muchas veces en seguridad pública ya salió a la luz todo lo que se vivía cuántos millones se desviaban todo lo que se gastaba y hoy el que se esté ahorrando pues fortalece también al presupuesto para los michoacanos para las michoacanas en donde además se va a invertir en un tema muy sensible y social a las familias con niños con cáncer se va a ampliar este programa social que es para los discapacitados las discapacitadas que sea de 30 años hasta en adelante y un tema muy importante que me parece en esta visión municipalista en donde hay que fortalecer desde los municipios el tema del fortapaz que esto tiene que ver con la seguridad y con los recursos para que los municipios puedan tener esta autonomía y dirigirlos y dar una buena atención a los ciudadanos a las ciudadanas con imágenes de Alejandro Hernández información de Juan Pacheco Agencia Cuadratin en otros temas políticos la Auditoría Superior de Michoacán continúa con investigaciones y continúa también dando a conocer resultados de las auditorías que se realizaron entre 2019 y este 2021 son más de 400 las observaciones que se han hecho y que siguen en revisión la Auditoría Superior de Michoacán ha resuelto 408 casos de faltas administrativas no graves que ya se enviaron a los órganos internos de control tanto de los municipios como del gobierno del estado informó el titular Miguel Ángel Aguirre Avellaneda en todos aquellos otros casos que tenemos 400 casos que estamos investigando como graves necesitamos ser muy cuidadosos para nosotros esas esas faltas graves tener todos los elementos para que vuelvo a decirlo en el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especial Anticorrupción no se nos vayan a caer los casos tenemos casos que durante el 2016 2017 2015 ya hemos ganado en el Tribunal de Justicia Administrativa ya como actual administración como parte de nuestra de pudiéramos decir de mi gestión en el cual el Tribunal de Justicia Administrativa nos ha dado la razón y esto con los procedimientos respectivos hemos tenido ahorita cinco casos que nos ha dado positivos 2015 16 y 17 que esos casos yo no los resolví pero si nos tocó defenderlos el Tribunal de Justicia Administrativa nos ha dado la razón porque no recorrido a la Fiscalía Especial Anticorrupción porque no nos lo veía la ley en ese tiempo entonces estamos en esa ley con el antiguo procedimiento También hay denuncias ante la Fiscalía como la presentada en contra de quien resulte responsable en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por irregularidades encontradas durante la auditoría del ejercicio fiscal 2018 en lo referente a cuotas sindicales Tenemos casos en los cuales ya nosotros hemos puesto acabamos de poner una denuncia hace poco en la Fiscalía Especial Anticorrupción en contra de quien resulte responsable en un caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Este caso así mismo estamos en puerta de otros ayuntamientos que tenemos los elementos que son faltas graves que por la oportunidad del proceso no los menciona en este momento pero lo vuelvo a decir tenemos que juntar todos todos los elementos para que el proceso no se no se termine o sea el tribunal me dio la razón ellos todavía tienen yo como gobierno no me puedo ir al amparo de una resolución del tribunal ellos como particulares se pueden ir al amparo de la resolución del tribunal con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Agencia Cuadratin ahí está el tema presupuestal y también de investigación en otros asuntos asuntos de movilidad en días pasados se anunció la reactivación de la ciclovía dominical a pesar de la confrontación y de la molestia y el rechazo que tienen los transportistas esta actividad dominical se estará retomando en el centro histórico de Morelia pero que dicen las autoridades se puede dar esta unión de ciclistas peatones automovilistas en aquella zona de la avenida Madero vamos a escuchar la siguiente información este domingo este domingo inició el periodo de prueba de la ciclovía dominical para establecer una mejor movilidad en el centro histórico de Morelia Tonatiuh Hernández voluntario de la asociación civil visibilízate señaló que el tema sigue en proceso de solución pero ya se ha habilitado un carril para desfogar el tránsito vehicular se ha reactivado un carril porque antes se cerraban los dos sentidos de la avenida Madero esto para que transiten los vehículos sobre todo el transporte público y ahora pues esta apertura del carril es justo por una serie de negociaciones para que el tráfico fluya un poco mejor porque si existe una molestia lógica por parte de los transportistas pero bueno también se tiene que entender que tiene que haber un acuerdo para que esto siga habilitándose y ellos puedan hacer su trabajo también de la misma forma el voluntario manifestó que visibilízate encargada de la ciclovía recreativa dominical continúa con el paseo nocturno que se hace en los días miércoles nosotros lo que hacemos el día domingo aquí es activar el bici préstamo la actividad consta de solicitar una cooperación por un determinado tiempo para que puedan disfrutar de la vialidad de la avenida Madero que es la avenida principal de aquí de la ciudad la cuota de recuperación es de 30 pesos y se solicita se presta la bicicleta por 40 minutos bueno igual puedes solicitar el doble y 60 pesos claro ese es nuestro tiempo por la pandemia del COVID-19 indicó Tonatiuh hubo mucha demanda porque se reabriera el programa de la ciclovía porque al final de cuentas yo creo que es para todos muy placentero venir y poder recorrer la avenida Madero de forma segura sobre todo y bueno vemos que no solo hay ciclistas también pueden venir la gente a andar en patineta patines caminar correr el programa explicó Tonatiuh es para generar más conciencia acerca de la forma de convivir en los espacios públicos si bien dijo aunque las calles están hechas para los coches el ciclista tiene derecho a transitar con seguridad lo mismo que el peatón y todos los que cohabitan los espacios públicos esta es la razón de la ciclovía aseguró en cuanto a los protocolos sanitarios todos los voluntarios y quienes trabajan en la ciclovía del domingo llevan cubrebocas en el área de la recepción y donde entregan las bicicletas cuentan con gel antibacterial y desinfectante y cada vez que una persona solicita una bicicleta o entrega la que utilizó esta se desinfecta el joven explicó que la invitación está abierta para que otros jóvenes quieran involucrarse en el proyecto y que apoyen los domingos de la ciclovía atendiendo a las personas en los préstamos o rentas de las bicicletas actualmente hay entre 15 y 20 jóvenes que apoyan el programa a veces llegamos a ser 15 a veces llegamos a ser 20 no hay una cifra exacta pero pues entre más manos mucho mejor se agradece claro el periodo de prueba de la ciclovía dominical se aplicará los domingos del 26 de diciembre y 2 y 9 de enero de 2022 y se consideran rutas para el tránsito seguro de ciclista peatones y automovilistas con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Luis Felipe Reynoso Agencia Cuadratin pues esto es lo que dicen las normas los reglamentos y sobre todo las voces que están tanto a favor como en contra pero que dicen los ciclistas los que en este caso están resultando más beneficiados con esta reactivación de espacios de movilidad para bicicletas justamente en el centro histórico vamos a ver que opinan los ciclistas si hay condiciones o no de que Morelia una vez más reactive este espacio dominical cada vez se populariza más el uso de la bicicleta y si se queda ya la ciclovía dominical será un uso constante pero sabemos los morelianos cuáles son las medidas que deben tomarse para traer una bicicleta vamos a preguntarles pues la reglamentación dice que casco y en la noche iluminación luces reflejante pues sería de cuestión personal pero la ley solo dice que casco obligatorio en el estado me imagino creo que en el municipio es una sugerencia que está bien o sea no está bien obligar a la gente a usar no es súper importante o sea cualquier digo sobre todo bicicleta moto porque también tengo moto es súper importante estar bien equipado es casco obviamente pues si puedes rodilleras y coderas porque al final no estás exento de un bache no estás exento de un este de que alguien se te atraviese entonces al final somos una población vulnerable comparado a una persona un carro que tal vez va protegido tanto un ciclista como un motociclista 90% somos el chasis o sea recibimos todo el impacto entonces es muy importante pues ir preparado si es si es súper importante de hecho yo vivo en Morelia en Puebla pero vengo acá y pues también vengo a darle porque también digo como urbanista y eso pues también es súper importante tener este tipo de reglamentaciones y equipamiento sí, sí la hay no, o sea yo creo que es cuestión de no sé si fija si haya una reglamentación fija pero creo que todos ciclistas sabemos que debemos de traer casco lo mínimo pues lo de seguridad ¿qué precauciones deberían de tomarse sabes al andar en bicicleta? pues las mismas que un peatón o un automovilista pararte en las esquinas si está el semáforo en verde siga si está en rojo alto o sea las mismas de voltear a tu izquierda a tu derecha tener cuidado con los niños pequeños pues nada más checar bien tu transmisión porque o sea si vas andando duro y se te sale la cadena pues te metes un madrazote también checar los frenos y pues ya usan los frenos y la transmisión es lo más importante quizás sea importante que las personas que utilizan bicicleta se echen un clavado a la ley de tránsito tanto municipal como estatal para poder conocer cuáles son las reglamentaciones con respecto al uso de este transporte con imágenes de Ángel Gutiérrez información del Felipe Reynoso Agencia Cuadratin pues ahí lo tiene estaremos pendientes de la reactivación de esta ciclovía dominical aquí en el centro histórico de Morelia ahora es momento de conocer toda la información que se generó en materia deportiva y como todos los días ya están listos con toda esta información nuestros compañeros de la agencia Cuadratin Deportes La Fiscalía General del Estado inició la búsqueda de Alexis Francisco Cervantes Guerrero basquetbolista del equipo Libertadores de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional reportado como desaparecido desde el 21 de diciembre en los Reyes Michoacán Roberto Alvarado llegó este lunes a la ciudad de Guadalajara el primer refuerzo de Chivas está listo para comenzar su nueva aventura luego de dejar al Cruz Azul y en sus primeras palabras Giacomo Rojiblanco expresó su alegría por continuar su carrera ahora con el rebaño sagrado luego de un exitoso paso por la máquina el torneo Grita México Apertura 21 marcó la pauta en la Liga de Expansión MX el segundo semestre del 2021 dejó cifras destacadas en diferentes rubros en esta categoría proyectando el talento de los jóvenes mexicanos y el espectáculo en el terreno de juego este certamen fue el de mayor cantidad de goles con 361 entre la fase regular y la fase final del mismo La actual campeona del Orbe la racquetbolista Paola Longoria ha sido confirmada para participar en la undécima edición de los Juegos Mundiales del 7 al 17 de julio de 2022 en Birmingham Estados Unidos informó el comité organizador de la justa El Wolverhampton pidió reprogramar su partido del próximo martes ante el Arsenal debido a que no hay jugadores suficientes por los contagios de COVID-19 son 14 jugadores no disponibles en el equipo donde milita el mexicano Raúl Jiménez Pues ya lo tiene esta información deportiva y con eso llegamos al final de este espacio informativo de Cuadratín TV a través de nuestras redes sociales Yo soy Uriel Morales le invito a que mañana nos acompañe de nueva cuenta a esta misma hora 7.30 de la noche a través de nuestras redes sociales para que conozca toda la información que se genere en las siguientes horas y también que no se pierda minuto a minuto toda la información en el espacio que tiene Cuadratín en redes sociales y en su portal cuadratín.com.mx toda la información que surja al momento lo puede consultar en esta plataforma y también en las diferentes redes sociales Yo soy Uriel Morales aquí nos vemos el día de mañana con toda la información ya casi cerrando este último mes del año que tenga una excelente noche y nos vemos el día de mañana Música Música ¡Gracias!